Esta es la nevera mía. Muestra en la nevera, ¿qué trae ahí? ¿Qué lleva ahí? Yo sí, tengo una. Y es cuando camino. Yo trato de no pisar líneas. Pero yo lo hago disimulado porque eso es como medio loco, ¿no? Definitivamente lo único que uno tiene, su patrimonio, es uno mismo. Se le salió el chimpancé. Se le salió el chimpancé. Yo fui muy cobarde, lo debo admitir. Hola, ¿cómo están? Me encanta saludarlos a todos y a todas. Gracias de nuevo por estar en este canal. Suscribiéndose, compartiendo todas las entrevistas que estamos haciendo. De lunes a viernes, acuérdense que son puras noticias, pero ya los fines de semana nos relajamos un poquito. Estamos teniendo un formato de mujeres bien, bien interesante. Nos han puesto varias sugerencias, así que los invito a que nos sigan haciendo sugerencias de invitados. Y el domingo pasado estrenamos este formato que se llama Lo que no sabías de o lo que no sabes de, que es básicamente llegar a la intimidad de ciertos personajes que ustedes quieren llegar a ver. Y preguntarles esas cosas que a nadie se les ocurre preguntarles y como que pues ustedes saben que tenemos acceso a ellos, entonces pues no les podemos meter a la casa, a sus mesas de noche, a sus neveras, en fin. Esta vez nuestro invitado es una galán, es un personaje de la televisión colombiana que muchas mujeres adoran, pero también que hombres admiran muchísimo y es un colega, amigo, periodista, presentador. Se llama Juan Diego Alvira. Muchísimas gracias, Juan Diego, por estar acá en este canal. Por fin los canales haciendo algo juntos. Mi querida María Camila, para mí es un placer estar aquí contigo para que preguntes lo que quieras. ¿Qué desayuna? Desayuna algo suave. Muestra a ver. Muestra la cocina, sí. Vaya, vaya a la cocina, vaya a la cocina. Aprende se corta otro poquito. Estamos con Juan Diego Alvira, presentador, periodista. Eso, que viene a la cocina, ahí, eso. Que hay otra. Otra rejita, ya nos va a mostrar y nos va a contar de qué es la rejita. Es que es por esta manada. Miren esta, miren este, estos sinvergüenzas, ¿no? Mírenlos aquí. Tiene una manada, ¿no? Sí. Esta es la pandilla. ¿Cuántos son? Cuatro. Ese es Pancho, ese es Costeño. Habla Costeño, ajá. Ladra Costeño, sí. Este es Cachaco. Ajá. Este es Pancho. Este es, este es Cundiboyacense, digamos. Ok. Este negrito que se llama Búa. Y ella es Luna, Luna, es recogida de la calle. Sí. La recogimos. Mi esposa, pues, es animalista. Siempre que digo eso, ay, entonces a usted también lo recogieron. Sí, 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 a mí también me recogieron. Y entonces, aquí. Esta es la nevera, mira. Muestra en la nevera. ¿Qué trae ahí? ¿Qué lleva ahí? ¿Sí es saludable o no? Ahí alcanzo a ver. Gui, gui, en vez de, sí, usa gui. Coco, sí. Quesito. Arepas integrales. Estas son mis preferidas. Arepas integrales al desayuno. Con huevos. ¿Un cafecito? Lo único que no es, es esto. Ay, la cervecita. Muero por la cerveza. Muero por la cerveza. Sí, sí, sí. Ok. Y, eh. ¿Y leche normal o leche deslactosada o leche de almendras? Ah, es que no, no, leche de almendras. ¿Leche de almendras? Leche de almendras. Ok. Leche de almendras. De hecho, bueno, o de coco, depende de, aquí no está. Ahí está, miren. Leche de almendras. Leche de almendras, perfecto. Listo. ¿Y huevito todos los días o no? Sí, eso sí me encanta. Todos los días. Huevito todos los días, aquí están. Perfecto, delicioso. Con este video me va a matar mi mujer, Dios mío. Eso, ah, ¿cómo no se hace todo eso? Ah, ¿cómo que no sé qué? En fin. Y eso es más o menos. Juan Diego. El rollo. Entonces, las, las, las cositas que tiene ahí en el, en la, las, las rejitas que tiene es para que no se salgan los perritos, para que tal vez los dejen comer o para que qué. Es que, la verdad, nosotros hemos contratado 50 instructores de esos de, 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 de perros. Sí. Y, y te lo juro, te lo juro, yo sí, yo sí he aprendido. Sí. Y, y a mí, la verdad es que los perros me hacen caso. No se la montan. No me la montan. Pero llega Ana María, y ya, todo el trabajo hecho y aprendido al abismo. Entonces. Claro, claro. Entonces, definitivamente. Pero, por ejemplo, yo sí soy juicioso en eso y la verdad yo los he aprendido. Y, y los obligo a que no entren, que no sé qué, para quitar las rejas porque eso es muy feo, eso es horroroso. Y entonces, eh, eh, es por eso, para que no se metan a la sala y no les ordenen. Claro, 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 claro. Claro. No, me imagino. Y para crear rutinas. Juan, y vamos, vamos de nuevo al, al, al estudio que se me está cortando. Eso, eso, listo. Juan Diego, ¿le gusta el arte? Por ahí estaba viendo algunos cuadros. ¿Le gusta el arte? No, sabes que el arte sí, más bien no. Más bien, más bien. Es como de mi señora, eso sí, es como. La decoración y demás. Sí, sí, sí. Ella, me lo he dicho. Por mí, por mí aquí habría una mesa de billar, ¿no? Y una hamaca. ¿Ah, sí? He querido, me, 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 le puedo mostrar esto. He querido aquí en este espacio, pues te digo yo que lo único democrático que tengo es en el estudio, porque aquí este mueblecito que tengo acá. Sí. Para ver televisión. Sí. He querido poner aquí sueño, pero no lo creo, porque es una pelea que llevo dando con mi señora hace cinco años. Ok. Y en lugar de este sofá, poner una cama, esas, para uno acostarse así y ver televisión, sofá, cama, pero entonces ella. Cama, sí. No. Entonces yo digo que aquí, aquí alcancé a tener una hamaca. Alcancé a poner una hamaca, pero. Se la quitaron. Esa ya es, cuarto de San Alejo. Me la bajaron, no, eso fue pelea. Bueno, entonces íbamos en la rutina, Juan, y entonces desayuna y luego, ¿qué hace? Ya en ese momento yo me imagino que ya tiene su idea para el canal o todavía no, primero va sin carreta, ¿cómo es la cosa? ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que se nos dio a contarte una cosa. Yo me levanto, yo me levanto a las seis, pero digamos que hago un poquito de pereza. ¿Cómo nos despertamos? La revista y la cosa. Yo vengo aquí y tengo periódico escrito. Ah, pero yo leo, ¿te lees? No, desesperante. Entonces, ahí están. Miren. Ay, las cosas. Los dejé salir. Claro. Los dejé salir. Y ahí está. Y entonces, aquí está. Miren. Periódico. Entonces, los chequeo también, los miro. Ok. Y entonces, ya después de eso, ¿qué hace? Desayuno y arranco para la oficina, para el canal que queda en la 26, cerca del aeropuerto. Y entonces, allá llegamos, tipo nueve de la mañana. Y, ¿sabes una cosa que yo suelo hacer mucho también? Es dedicarme mucho cuando me afeito. Sí. Yo creo que es el momento más especial de pensar en cosas para planear. Ok. Se ilumina. A mí me pasa cuando me baño. Sí. Me ilumino. No, cuando uno empieza, ¿verdad? Sí. No, como que a mí me pasa es afeitándome. Y me empiezo como, yo de verdad, soy muy disperso. Ok. Supremamente disperso. Ok. Yo pierdo las llaves, el tiquete del carro, la llave del carro, los airpods. Siempre ando, ¿qué los hice? ¿Dónde está el reloj? ¿El cable? Soy muy disperso para esas cosas. Ok. Y entonces, mantengo pensando mucho en trabajo y cuando estoy, es como, yo no sé si eso es meditar o qué, pero yo me voy y como que empiezo a afeitarme, a afeitarme. Y a veces me doy cuenta que estoy como, yo vi. Ya. Tú, completamente he ido. Sí. Y entonces, arranco para la oficina. En la oficina ya empiezo y pues planeamos con los muchachos que están allá en el programa, los temas que vamos a desarrollar. Ok. Planeamos todo y ya ahí es una carrera contra el reloj. Ok. Porque pues yo salgo y sigo haciendo reportería. A mí me encanta contar historias, salgo a la calle todavía, voy, no sé qué, vengo, escribo, entrevisto, vuelvo y planeamos todo, escribimos y presentamos el programa. Perfecto. Ya de siete a ocho de la noche. Entonces, pues a las ocho, ocho y media se está terminando la jornada y de regreso a la... Y el canal de YouTube, ¿a qué horas graba? Entonces, en el canal de YouTube tratamos de hacerlo a veces después de, lo hemos hecho algunas veces, después de la jornada, del programa, lo hacemos antes, a veces en la mañana, también lo hacemos antes de que sean las nueve de la mañana, decimos siete, siete y media, o los sábados. Entonces, yo tengo a una persona que me ayuda un poco en los temas digitales para grabar y esas cosas y entonces él me ayuda a planificar el contenido y el sábado lo grabamos mediodía. O sea, nos planeamos para poder el resto del tiempo dedicarse a la familia y ya uno como desconectarse definitivamente de esto. Entonces, hacemos sábado en la mañana también contenido. ¿Usted se... tiene algún tipo de religión? Sí, 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 yo soy católico. Católico, apostólico. O sea, ¿qué va a misa los domingos? Voy, voy a misa, voy a misa los domingos. ¿Por qué? Mi esposa es muy católica. Ok. Entonces, ella es muy dedicada. Entonces, pero mira que... Entonces, yo como que sí iba, no iba. Pero últimamente encontramos al curita. Un curita más simpático a las doce del día. Y nos ha gustado porque además hemos procurado que la niña ya comience también a... Pues aparte de que ya la bautizamos, nosotros queremos que ya sea católica, ¿no? Y pues por lo menos, o que cuando ya esté grande, decida si quiere seguir siendo. Pero por ahora, pues es nuestro culto, nuestra religión. Y la llevamos y también hay un espacio para los niños. Entonces, siempre vamos como los tres. Y el curita, una barraquera, me parece que es cero... Cero ortodoxos. Y todo acarretonado. No, este está chiste. Bueno, la iglesia a reírse. Es muy chévere. Entonces, como que nos lo disfrutamos. Sí, sí, sí. Bueno, Juan, llegó la hora de las preguntas rápidas. Entonces, acá le tengo unas preguntitas rápidas que le preparé. Evidentemente son para respuestas rápidas, ¿no? Entonces, ¿está preparado? Dale, dale. Listo, nos vamos. La primera, ¿Canal 1 o Caracol? Yo me pongo la camiseta donde trabajo ahorita, es Canal 1. ¿Cuál ha sido el piropo más raro que le ha llamado la atención o más extraño? O que, sí, más raro que le han llamado la atención que le han echado en la calle. Más extraño, es, uy, yo lo creía más alto. Lo creía más alto, ok. Izquierda o derecha. O hay otro que dicen es, uy, se ve más joven en persona. Bueno, yo, yes. Bien, 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 bien. Me gusta. Izquierda o derecha? Derecha. Libro favorito. Crimen y castigo de Dostoyevsky. ¿Cuál es la palabra que más dice usted? Al parecer. Al parecer. ¿El mejor jefe que ha tenido en su vida? Darío Restrepo. ¿El peor? Risas. Sin palabras. ¿El mejor beso? Lo que pasa es que si, ¿usted qué cree que en el pasaría donde diga que no era el de mi esposa? El de mi esposa cuando éramos novios. Claro, claro. Obvio, obvio. Perfecto. La mujer más linda con la que ha salido. Aparte, ¿su esposa? No, cuando era soltero, pues mi esposa sin duda fue mi traga toda la vida, pero, pero, pero a Aria, sí, 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 yo. Una, una, otra. Yo era, aparte. No, una china, no, una china que era en la universidad. Era muy linda, muy linda. De la universidad. Bien. ¿Montaña o playa? Playa. Playa. ¿Qué hay en su lista de reproducción, en su lista, en su Spotify o en su plataforma de música? ¿Qué hay de dos canciones o tres canciones que usted diga, uy, sí, esta sí, siempre la oigo? Bueno, mis grupos favoritos eran como ese género que hubo como de Hard Rock, que se llamaba, Guns N' Roses, bueno, Nirvana, The Flippard, Poison, digamos que siempre hay algo de ellos, de esos grupos, pero también hay mucho, por ejemplo, Knocking on Heaven's Door de Guns N' Roses es una de mis predilectas. Cuando estoy aburrido, esa es mi canción. Cuando estoy bajo de nota, esa es mi canción. Y lo hago incluso cuando, por ejemplo, a veces uno se despierta desanimado, down, que llaman los pelados de hoy en día. Y entonces yo tengo mi ritual. Yo digo, no me puedo dejar ganar la partida y empiezo a poner las canciones de los grupos que más me han motivado a mí en la historia de mi vida. Y pongo las canciones que me inspiran como para subirme el ánimo y guerreármela. Esa es una. Y también hay muchas de Miguel Mateos, me fascina. No, ok. Gane su Adsterio, me matas, me matas, me matas, me matas. Erranitos verdes, como de esa época también un rock en español. Y, ¿sabes qué? Ya que hablabas, hubo una canción de Miguel Mateos que se llamaba Atado a un Sentimiento. Esa fue una de mis novias. Mujeres mayores o menores? Yo tuve novias mayores cuando era pelado y me parecía que había como cierto grado de fetiche ahí. Me gustaba, me atraía eso. Y menores, en cambio, no tan jovencitas. No me matan que sean tan jovencitas como los que dicen, una niña de 20. A mí no me mata eso. A mí me gustan. Las mujeres me parece que la edad ideal de una mujer, pues desde mi perspectiva sin querer ser odioso ni mucho menos, es entre los 30 y los 35. Yo me le subí 10 años. 30 y 35. Perfecto. Esa es la que me parece a mí ideal de una mujer. No sé, me parece que es cuando la mujer está como en el punto, ¿no? Madurita, todavía joven, no sé. Sí, perfecto. ¿Monas o pelinegras? Sin distinción, ¿no? Hay unas, es que las hay divinas de cualquiera. Sí, sí. ¿A un amor platónico? ¿Sabes cuál era mi amor platónico? Era, me acuerdo mucho, Claudia Elena Vázquez, la que fue reina y, bueno, la actual señora de Carlos Díaz. Esa mujer siempre me encantó a mí, me fascinó. Sí, ella. Ella. ¿Y de farándula internacional? ¿Internacional? Ah, no, ¿sabes? Winner Patrol. Ah, ok. Ah, esa fue mi... Bien. Oiga, todavía se sigue rascando la cabeza, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre, siempre. Pero eso más, mientras, antes de hacer una entrevista o como cuando no sabe qué hacer. La gente dice, ay, ese estrés, la gente me pregunta. Y yo mismo he tratado de buscarle una definición y como una explicación, porque es que yo lo hago, entonces la gente, ay, eso es estrés. Yo digo, no, no siempre. Sí. A veces lo hago, sí, algunas veces cuando estoy, bueno, como estresado, lo hago, pero hay otras veces que no estoy estresado, sino más bien es como un desfogue de, como de emoción chévere, de, de alegría. Bien. Eso es heredado de mi papá, además, Cam. Ah, y no sabía. Mi papá es igualítico, y mi hermano hace igualítico. Y María del Mar de ahí, a veces, lo que pasa es que, lo que pasa es que Ana María, no, no, no vamos a seguir. Claro. Bien, y por último, Juan Di, una mujer. Hola, había una directora que me decía que cuando, como cada noticiero tiene un jefe en un caracol, ¿no? Sí. Al mediodía había una jefe de emisión que me decía, por ejemplo, íbamos a ir al aire y yo empezaba, y ella me decía, usted hace como un chimpancé. ¿Tiene alguna maña, aparte de la cabeza? ¿Alguna maña que tenga Otara o...? Pues que la tenga así presente. Tengo es, mira, yo, yo, yo sí, tengo una. Y es, y es cuando camino. Yo trato de no pisar líneas. Pero yo lo hago disimulado porque eso es como medio loco, ¿no? Como medio. Entonces, yo voy caminando y si veo, por ejemplo, el piso en cuadros, pues si son chiquitos, ni modo, toca pisar. Sí. Pero si yo veo cuando son las líneas y puedo no pisarlas, no las piso. Ay, no, qué chistoso. Y es porque se me quedó, yo soy muy dado a, hay películas que a mí me gustan mucho. Ah, ya sé qué película me habla. Ya, ya. ¿Te acuerdas de esa película de Jack Nicholson? Ya, sí. Y desde ahí se me quedó esa maña. Entonces, yo como que, tan... Pero no es que sea cuadriculado con sus cosas, ni que sea... No, 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 cero, no, cero. Es como un, como, esa película me pareció tan chévere y me la repetí como 20 veces. Entonces, que me quedó eso como... Entonces, yo a veces que veo y hago lo mismo que él, ¿no? Y empiezo como pa, pa, pa. Pero como de maña, como de bobada, pues. Juanvi, y lo último, ¿una mujer que usted admire? Una mujer que yo admire... Bueno, a mi esposa la admiro profundamente. Es una gran encamelladora, de verdad lo digo con toda la franqueza del mundo. Creo que nos... A mi mamá, por supuesto. Y aparte de ellas, creo que hay una... Yo siempre he creído que la genialidad, o sea, la genialidad es resultado, decía Seneca, el filósofo, ¿te acuerdas? Que decía que la suerte... Sí, se da la suerte, pero realmente la suerte es cuando se juntan la oportunidad y la preparación. Y ¡pum! Y explota el momento. Seneca, eso es estoico, yo siempre me identifico un poco con esa escuela filosófica. Y entonces, me encantan las mujeres batalladoras, guerreras. ¿Sabes a quién admiro mucho en Colombia? Pues aparte de nuestras mujeres deportistas, por ejemplo... Es que ahora se me escapa el nombre, estoy hoy medio nublado, pero la saltadora. ¿Cómo es que se...? Ah, Katherine Ibargüen. Katherine Ibargüen. Sí. Ah, esa mujer, yo digo... ¿Sabes por qué? Porque un día la entrevisté... No la entrevisté. Ella, por su reconocimiento como deportista, y a mí nos contrataron para presentar un evento. Y nos tocaba hacerlo en Melgar. Y nos fuimos en la camioneta que nos dispusieron, charlando, y me pareció una niña fantástica. Me pareció una de esas colombianas enfermera, que estudió becada, me acuerdo, en un país centroamericano, Costa Rica, algo así. Y guerrera, la luchadora. Me encantan las deportistas mujeres. También la de ciclismo. ¿Cómo es que se llama? La de BMX. Mariana Pajón. Mariana Pajón, me parece. Bueno, a Shakira. Shakira, yo admiro profundamente a Shakira. ¿Cómo te imaginas lo que admiro a Shakira? Me parece que... Es más, le he inculcado mucho, y a la María también, claro, a María del Mar, Shakira. Me parece que Shakira es un gran ejemplo de mujer y de mujer colombiana. Una muchacha guerrera que luchó por sus sueños, que se molió, que llegó a ser semejante estrella mundial, y con semejante reconocimiento, y que después de todos los tropezones que ha tenido en el amor y demás, sigue con la frente en alto, y me parece que es digna de admirar. Oiga, está muy buena esta charla. 42 minutos, Juan Diego. Bueno, mira, gracias. Eran 20, eran 20. Cambi, eran 20, por Dios. No, pero pues, o sea, nos encantó haber estado en su casa, saber sobre sus rutinas. De verdad, mil y mil gracias, Juan Diego. Éxitos en todo lo que hace. Sé que cada proyecto suyo lo hace con dedicación, con amor, y eso refleja en su éxito. Así que lo felicito siempre, lo admiro, lo quiero. Le mando un abrazote gigante, y de verdad, muchas gracias por haber estado acá en este canal. Este canal está presto para cualquier tipo de colaboración con su canal. Ya vendrá, ya vendrá la contrapropuesta. Ya vendrá la contrapropuesta. Listo, Juan. Y le mando un abrazo. Si puedes ponerle, si puedes distorsionar o ponerle bluff algunas cosas de la casa, para que no me mate, mi señora. Por favor. Al desorden. Sí, porque tú sabes, ¿cómo fuiste a mostrar eso? ¿Por qué mostraste las rejas? Lo veo, Benito. Dice la canción. Besitos. Chao, chao, Gary. Chao, chao. Gracias a todos y a todas. Gracias por haber estado hasta el final de este video. Por favor, déjenme sus comentarios y cuéntenme qué opinan y qué sugerencias nos dan de personajes que puedan estar acá también en esta sección, en este nuevo formato de lo que no sabías de. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Feliz semana. No importa el día que estén viendo esto. Chao, chao. 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 Chao.